Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir, yo voy por ti. Hoy, en Mundo Team, rescataré tu deseo de ser feliz, Mundo Team, estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir, yo voy por ti. Hoy, en Mundo Team, rescataré tu deseo de ser feliz, Mundo Team. Bienvenidos a Mundo Team, este programa donde vamos a hacer todo lo que nos gusta, estamos tocando, somos todos músicos acá. Así que tenemos un programa, pero súper divertido, porque Joaquina nos enseñó una coreo de 10, ¿no? Increíble, chicos, hoy les traigo reggaetón. ¡Qué bueno! Y acá uno me quiere contar qué es lo que va a hacer, ¿por qué? No, es un secreto mío que tengo con Brenda y nadie más. Es nuestro, el secreto mío. Ah, es suyo. Ah, bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Y vos me vas a contar qué es lo que vas a hacer? Así es, hoy les traje para que vean un tour fotográfico, así, viste que estás cansada de todas esas fotos que te sacás siempre, aburridas. Y bueno, rompemos la estructura y hicimos unas fotos súper espectaculares. ¿Qué te pareció, Laura? Qué bueno, me parece genial, así que dentro de un rato lo vamos a ver. Ahora nos vamos con Aymara, que acá no está con nosotros, pero está allá. Vamos a ver cuáles son estas cositas. Así es, Laura, acá estoy porque hoy tengo alcancías. Nuestro objeto loco del día de hoy son las alcancías, que como todo lo que tenemos en Mundo Team, tienen un toquecito de originalidad. Entonces, estas son distintas porque son bonitas, tienen caritas, entonces, bueno, las podés coleccionar y además así te dan más ganas de ahorrar plata y llegar a eso que te querés comprar. Porque le vas poniendo la plata a plata y después, bueno, cuando ya juntaste lo que querés, le sacás por abajo y te compras lo que querías. Ah, porque romper no las quiero romper. No, estas no se rompen. Igual, como son tan lindas, vos te podés hacer la distraída y decir, mi mamá, no quiero romper el chanchito, me lo compras vos. Y ahí ya está. Pero eso es un secretito. Eso, nada. Bueno, como tienen formitas distintas, lo que podemos hacer, lo que yo hice hasta ahora es elegirle un personaje a cada uno. O sea, así que te voy a ir contando, la voz que te parece. Este que es un osito panda, ¿cómo no le sale? Ah, el osito es perfecto, ¿no? Sí, ¿no? Por lo fuerte, un oso. Porque te da un osito panda. Sí, tranquilo, grandote. Sí, él te va bien. Lamentablemente, por ahí se ofende. Yo no sé vos qué pensás, pero yo lo veo el piratón, este medio pícaro. Le tocó ser abus, así que... Me parece que lo elegiste bien, ¿eh? Lo elegí bien, ¿no? No me quiere contar qué es lo que va a ser después, así que elijo el pirata. Es el más pícaro. Después, bueno, tenemos la sandía, que la sandía es la que eligió Brenda, a ella le encanta, así que se la vamos a respetar. La sandía es de la señorita Brenda. Sí, es verdad, es verdad. Tenemos el patito. ¿Quién te parece, Lau, que va a ser el patito? Y, no sé, me imagino, ¿no? Que me lo vas a dar a mí, el patito. ¿Te das una idea? Bueno, exactamente, el patito es tuyo. Bueno, gracias. Tenemos este que tiene cupcakes. Qué lindo. Que ese es de Joaquina. ¿Por qué? Porque tenemos que comer muy bien y después con toda la energía de los cupcakes nos bailamos los reggaetonos. Hay que bailar para hoy, para hoy, a full. Perfecto. Y yo, por último, soy la vaquita chanchito, porque me gustaba, porque quería ser todo, quería ser vaquita. Está como disfrazada de vaca, el chanchito. Sí, está disimulada, está camuflada, es un chanchito medio camuflado. Estos dos también son re lindos. Sí, esos son re lindos. También son el de Alicia y el de Betty. Son personajes conocidos, así que están de invitados en nuestra conexión de alcancías del día de hoy. Y ahora yo te pregunto, vos me encantaron estas alcancías, ¿eh? Están buenas. ¿Te gusta cambiar de look? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Ni, por ejemplo, nunca pensaste en cortarte el pelo y después te arrepentís y decís, uh, no, lo quiero volver a tener largo. Sí, ¿te puedo hacer algo? Sí, sí, hay una solución. Así que vamos a ver este clip. Quiero cambiar mi look, tener algo nuevo, divertido, hacerme peinado y quiero ver qué me dice Ariel. Hoy vamos a hacer una transformación. Estamos con nuestra modelo Micaela. Micaela, como pueden ver, ella tiene un corte mediano, ¿sí? Algo rebajado y está aburrida porque no sabe cómo peinarse. Siempre el mismo peinado es, obviamente, aburrido. Por eso la propuesta de hoy son extensiones, ¿sí? Así que anímense, van a ver qué linda que queda Micaela. La aplicación de las cortinas son mediante la técnica de los micro-rings, que son unos pequeños aeros cilíndricos que van ajustados a presión al cabello. Aproximadamente, cada cuatro centímetros, un micro-ring colocando la cortina alrededor de la nuca. En el caso de Micaela, que tiene mucho cabello, es necesario aplicar más de una cortina para equiparar el volumen al volumen de Micaela. Ya tenemos la primera parte terminada. Como pueden ver, las extensiones, lo bien que le han quedado, el color es idéntico. Ni se nota que tiene extensiones, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es darle un toquecito de unas trozaditas, algo para dejarla con más estilo, con más onda. Así ustedes pueden ver el trabajo terminado. El peinado va a ser un peinado retro, en el cual vamos a batir para lograr un volumen importante. Y los laterales los vamos a sujetar. De esta forma ya terminamos el trabajo y nos queda el peinado concluido. Muy bien, chicas, ya estamos acá con el trabajo terminado de Micaela. Observen qué lindo que le ha quedado el pelo largo. ¿Se acuerdan cómo era ese cabello corto, melena, que no decía nada? Bueno, ahora observen cómo en tan poco tiempo podemos cambiar y podemos pasar de un cabello corto a tener el cabello que tiene ahora Micaela, que es un cabello largo, natural, con la combinación de las cintas, que se usan mucho, y un flequillo de costado. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Y acá estamos con Mica, la protagonista de este video. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien. Me encantó este tema de las extensiones, porque tenías el pelo cortito. Sí, me había arrepentido. Sí. Justo había cumplido los quince y quería un peinado y entonces quise las extensiones. Justo, y te pudieron solucionar el tema, ¿no? De cambiarte el pelo. ¿Y cómo la pasaste la fiesta? ¿Te sentiste cómoda? Bien, bárbaro, sí. ¿Sí? ¿Y para dormir, por ejemplo, las extensiones? Al principio era incómodo hasta que me acostumbré. Ah, bueno, está bien. Está algo cómodo. Sí, como todo. Entonces perfecto, porque por ejemplo, si vos te querés cambiar y te podés dejar el pelo corto y después te volvés a poner las extensiones, ya estás con pelo largo otra vez. Así que si querés tener una situación así, te querés peinar como hizo Mica, nos suscribís al Facebook, a Utilísima Mundo Team, y ahí te vamos a poder ayudar, por supuesto. Perfecto. Mica, muchas gracias por estar acá. De nada. Y quedate mirando el programa. No, obvio. Así que yo me voy allá. Brenda, tengo mucha intriga de lo que estás haciendo vos, ¿me podés contar? Sí, Lauri, ya te voy a contar todo, tranquila, ya te voy a empezar a contar. La verdad que yo no... La cocina hoy no va a estar a cargo mío, me parece medio raro la producción, no sé si no tienen confianza, pero yo creo que como viene todo, esto está bastante raro, así que tengan cuidado. Voy a llamar al cocinero del día de hoy. Agustín, vení por favor. Ay, yo no lo puedo creer. El tema, el tema que le pusieron, ¿no? Agustín, soy la asistenta, chicos, no es para mí este delantal, este delantal es para vos. Ay, qué lindo el delantal. Chicos, ¿qué me trajeron? Bueno, me gusta. Porque lo buscan, entonces tenés que tener delantal, está bien. Obvio, obvio. Igual, digamos que estoy un poco nervioso, no solo vos me pusiste presión, Laura me puso presión, la gente que está mirando me puso, todos me pusieron presión, todos me pusieron. El pelo. Pero quédense tranquilos que voy a salir adelante porque soy un gran cocinero y prometo no incendiar ni explotar la cocina. Tenemos cuidados, eh. Val, rasquemos como agua por las dudas, a ver si nos incendia. Vemos foguitos, así un poquitito de chispa y ya traemos todo el agua, ¿no? Chicas, ¿quieren que les enseñe a hacer una gran comida práctica, rápida y riquísima de las que me gustan a mí, bien polémicas? Sí. Ale, ¿qué es esto? Contanos. ¿Vos qué pensás que es? Eh, hot dogs. Es que era el pan de pizza, ¿no? Hot dogs de pizza se dice por ahí en otro país. Nosotros, yo, en mi cocina se dice pancho pizza. Ah, dijo pancho pizza. Pancho pizza. Ok. Eso es de la manera que lo vamos a llamar al día de hoy. Ah, bueno. Bueno, elementos que vamos a necesitar, perdón. Vamos a necesitar el pan de pancho. Vamos a necesitar, obviamente, aquí a las salchichas. Un pan de salchichas. Un queso cremoso. Vamos a necesitar distintos ingredientes para ponerle cositas ricas que no estén. Ah, bueno. Ahora le voy a poner esto. Personalizado. Obviamente, para cada uno de ustedes traje, porque yo soy un buen cocinero, no como vos. Ah, ya querés decir que después me comés todas las cosas de la familia, eh. Yo quiero con las papitas. Para cada uno de ustedes traje, porque tiene distintos gustos, entonces se lo voy a armar diferente. Está bien, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer, chicas, déjenme que les enseñe, obviamente. Justamente. Lo que vamos a hacer, retirar con una pinza, esta pinza está bien, le pregunto a ella que es la experta. Sí, puede ser, a ver. Perfecto. Tomamos una de las salchichas. ¿Qué, pero dos? No, no, no. Cocidas, cocidas. Esto igualmente es opcional, porque también se terminan calentando en el horno, así que... Pero eso es más adelante, chicos. No, no me dejen adelante. Estoy tentada. ¿Por qué estás tentada? Bueno, pero se te va a poder... Porque me ves cocinando. Ya no. Chicas, ahí está. Tienes que tener más delicadeza. No tengo que tener ninguna delicadeza. Esto se hace como un hombre. Escurrido. Lo escurrimos que está escurrido, chicas. Bueno, lo primero que hacemos es colocar la salchicha en el pancho y tenemos un pancho común y corriente. ¿Se confundió? ¿Se confundió, Agustín? Primero va el queso. El queso va ahora, por favor, por favor. Parece que no. El queso ahora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el queso. Tengo las manos limpias, por eso lo hago con las manos. Muy bien, es importante la limpieza. Muy bien. Colocamos el queso. Uy, qué rico. La manera. Es el horno como que se gratina. Después, colocamos las distintas... Jamoncito. Es jamoncito, exactamente. Jamoncito. El jamoncito lo hacemos así, como... Cortadito en tiras. Pero... Cortadito en tiras. Pero muchas cosas le vas a poner... No, y detenga usted, por ejemplo. Este va a ser tuyo, Laura. ¿Cómo lo querés? Con las papitas. ¿Con las papitas, por ejemplo? Simple. Así, simple, con las papitas pie. Perfecto. Muy bien. Nosotros lo colocamos con las papitas pie de esta manera. Y el pancho ya está listo para meternos en el horno. Sí, pero le podrías poner un poco de salsa, ¿no? Puede ser de tomate. Le podría poner... ¿De qué te gusta? Este mismo. Derecho. Perfecto. Vamos a poner un poquito. Salsa de tomate. Un poquito de así, mandame. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicas, quédense tranquilas. Está todo bajo control. Y hacemos así. Hacemos así. Muchísimo, muchísimo. Listo, perfecto. Esto ya está listo. Le voy a ir preguntando a los chicos de cómo le gustan. Y está listo para meter en el horno. Derecho. ¿Ok? Bueno. Yo quiero que me armes el mío. El tuyo te voy a armar el tuyo. Porque no vale que lo abrate en que yo no. Estoy haciendo un desastre acá en la cocina. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Vamos a armarlos todos. Vamos a armarlos todos al mismo tiempo. ¿Ok? Dale. La verdad, nosotros también queremos opinar, ¿eh? Menos mal que llegaron más personas. Sí, para si no teníamos las secas. Se están tentando conmigo porque estoy en la cocina. Chicos, por favor. Dale. Abrime, abrime. El delantal, miren, cómo... Qué delantal. Muy lindo. Muy atocionante. Al límite, como yo, el delantal. Impresionante. Perfecto. Bueno, colocamos este. Mejor te debo reconocer que tiene bastante pinta, ¿eh? Sí, sí. Está guay. Chicos, y si los hago yo, los puede hacer cualquiera. Bueno, yo el mío, bueno, mucho queso. No me carguen. ¿Mucho queso? Mucho queso. ¿Más? ¿Una tía más? No, acá. Con aceitunas, ¿quién quiere? Yo quiero con aceitunas. Bueno, dos con aceitunas. ¿Dos con aceitunas? Sí, procuráte, Mastro. Muy bien. Más rápido. Si tienes comida rápida, no podés estar, ¿eh? Me parece que cocinero no va a poder ser. En el restaurante la gente se queja de esto. Pueden confiar en mí. Esto es lo que es choclo. Choclo. Colocamos un huequito de choclo para Brenda. Me faltó igualmente jamón. Si me puedes ir colocando jamón en todos. Está bien, me tengo jamón en todos. No, 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 un poco. No tenés que apurar por eso en todo. No, tranquilo. Ay, el otro que lo consuela. Vamos a comer bien. Espero que se lo haga y se coma el pancho. Aceitunas, ¿quién dijo aceitunas? ¿Quién dijo aceitunas? Dos personas. Muy bien, dos personas con aceitunas. Sí, sí. Lo tocamos así, con amor. ¿Y quién quiere acá salsa de tomate? Yo, yo también, ¿sí? Papita. Bueno, las aceitunas las colocamos así, las tiramos por encima. Muy bien. Esto está saliendo espectacular, chicos. Perdónenme, perdónenme, pero esto es una tonta. Ya, tomamos cinco días con tu pancho. O sea, no, 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 no. Ponéle encima de todos. Ponéle encima de todos si querés. Y así, ¿qué hacemos? Lo podemos llevar a... ¿Mayonesa alguno quiere, chicos? ¿Mayonesa? Me encanta. Esto va a horno directamente. Yo creo que ya tiene suficientes cosas, eh. Pero... No, igualmente... No, chicos. Dale. ¿A uno a estos no son de mayonesa? Ahí está, ahí está. Puerta, puerta. Ahí está, ahí está, ahí está. No tiene puertas, este chico. Muy bien. Muy bien. Ahí está, perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Esto va a loco! ¡Pudo, pudo! Nos vamos a la pausa, ¿sí? Hasta que esperamos que estos panchos pizza se hagan. Así que ya volvemos. De esa vallana. Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy, que hace sentir, yo voy por ti, hoy, el mundo aquí, rescataré tu deseo de ser feliz, el mundo aquí, rescataré tu deseo.